En rueda de prensa, la mesa directiva del Club de Fútbol Mazorqueros FC y autoridades municipales dieron a conocer los trabajos realizados durante la primera temporada, así como el anuncio de futuros proyectos. Con la marca Mazorqueros y con el asesoramiento de la propia empresa, tomar decisiones, la temporada se acaba en mayo. Hemos acudido al Congreso Federal para gestionar el dinero, ya tenemos un fondo para seguir ampliando el Estadio Santa Rosa y poderle poner iluminación para ver la posibilidad de jugar los sábados en la noche o consolidar el domingo, también tomando decisiones para ver qué quiere la gente y si las cosas se dan, pensar también en un título próximo de adquirir una franquicia de segunda división. El sector empresarial está interesado en involucrarse para contribuir en la consolidación del equipo. Se trata de involucrarnos en el proyecto de Mazorqueros, que de alguna manera va a resultar positivo hacia la sociedad y a los mismos empresarios que nos encontramos aquí en la ciudad. Importante unirnos y que este proyecto siga creciendo, ya que podría generar más visitas al medio de servicios que realmente estamos interesados en participar y apoyar. Me gustó mucho, me gustó la idea de que, como dice nuestro presidente, que regresar la grandeza a Zapotlán el Grande. Ese es un punto muy importante, pues porque en realidad están regresando la pasión del fútbol a Ciudad Guzmán. Afortunadamente ahorita se está dando la oportunidad de que se consolide este tipo de proyectos. Ojalá y vinieran otros parecido a esto y que lleguen a hacer de nuestro municipio más opciones. Es un proyecto de la ciudad, es un proyecto de Zapotlán, es un proyecto de Mazorqueros, de mucha identidad. Y lo que queremos es que nosotros, lo que queremos nosotros es que se siga quedando aquí y que los empresarios locales se incluyan en el proyecto. Como lo dijo el presidente desde un principio, lo que necesitábamos era empezar. Y una vez que arrancando, se está viendo que la gente ya está reaccionando de una mejor manera. Porque trabajamos en la formación de talentos deportivos, Zapotlán es grande.